entonces lo dividimos en dos partes la primera parte yo le llamo el get me up to speed ¿verdad? sucede mucho que cuando la persona está trabajando ya dentro del programa freelance navigator tiene los one on ones, empieza como a desbloquear más perspectiva, ¿verdad? más alineamiento entonces de pura entre comillas casualidad empiezan a salir como o proyectos o oportunidades o algo a nivel de career que yo necesito saber para también utilizar esos puntos de data para ajustar la estrategia, entonces la primera parte es que es mi up to speed y yo veo que necesito indagar más, te voy haciendo preguntas, pero básicamente ¿qué ha pasado desde la última vez que nos hablamos? Creo que este es el primer one on one ya en lo que yo entro en el programa realmente viejo, yo tuve 15 días de terror, ya ayer logré avanzar con el programa llegué al módulo 2 aquí ya tengo notas de lo que he sacado y empecé con el taco system a agregar como las industrias y bueno cuando estuve aquí en la parte 2 había una parte que decía el Windows Shopping, ¿no? que en ese punto uno debería tener claridad del career season pero viejo, yo ahorita career season no tengo claridad como te digo, me llevo dando ahí como lo hay, pero todavía no he aterrizado y estoy tratando como de vamos a ver, de landing he estado viendo los videos de YouTube de otros compañeros para ver cómo lo hacen cómo han estado trabajando y bueno, ahí estoy quiero ya esta semana meterme de lleno con el programa y empezar a leer porque tenía temas ahí personales que completaron problemas legales y otras cosas que me tomaron tiempo estar con abogados y demás y burocrático porque es con el gobierno pero bueno ya dejemos de lado eso para mí no hay excusas siento que voy atrasado pero lo voy a meter turbo esta semana para poder recuperar todo el tiempo que he perdido no, no hay problema estimado contame un poco cómo estás vos digamos porque te veo como que un poquito agobiado o sea, ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que te tiene así como tan tan agobiado? ah, bro es que mi historia había sido un toque duro la voy a contar ahí ojalá no sé si puedes parar un poco y después seguimos pero es un poco privado pero vamos a ver yo yo me divorcé hace poco yo la pausé no te preocupes porque entraste así como la verdadera razón y sí en efecto en efecto estás en el lugar apropiado para eso voy a compartir de pantalla y vamos a hacer una actividad que necesito que tengas ahí o papel ¿verdad? algo para anotar ¿verdad? estamos listos ocupo que que tengas espérate que estoy aquí un poco un poco overflowing de gratitud por estar aquí poder estar aquí para vos entonces ocupo que tengas tu tu capacidad de hacer preguntas inquisitivas encendida para que podamos asegurar que estás aprendiendo lo mejor posible ¿ok? ok entonces voy a compartir pantalla y vamos a hacer una actividad para setear las bases de de tu alineamiento ¿ok? entonces vamos a a tener claridad después de este one on one de en dónde estamos parados o sea en dónde estamos cuál es el punto de partida ¿ok? y de una manera que vas a poder visualizarlo y vamos a poder hacer también juntos un trabajo de introspección que nos va a poder ayudar a encontrar tus fortalezas debilidades y de todo eso nos apalancamos para entonces estar alineando la estrategia moving forward ¿ok? great entonces voy compartiendo entonces mira estimado nosotros visualizamos el carácter de una persona por medio de arquetipos entonces te voy a leer cada uno de los arquetipos igual esto está grabado entonces vas a recibir la llamada grabada ¿verdad? por el link y y vas a poder revisar esto go over it ¿verdad? entonces mira ¿qué es? ¿qué son estos arquetipos? un arquetipo es básicamente una palabra ¿verdad? que es como un contenedor un clúster que nos permite entonces por medio de verbos y adjetivos comportamientos más o menos visualizar qué tipo de persona qué tipo de comportamientos vos yo y todos en el mundo están diariamente desplegando en su día a día en su vida entonces lo que vamos a hacer es que te voy a leer las descripciones igual vos puedes leer ahí ¿verdad? te voy a leer las descripciones y vos vas a decirme con cuál de estos te sentís más alineado vamos a elegir tres en orden de prioridad entonces vamos a ver primero empezamos con esto que se llama el hero entonces dice el arquetipo del hero es aquel que representa el deseo to overcome adversity ¿verdad? achieve greatness demonstrate courage ¿verdad? ese es el hero ese es uno el segundo se llama el mentor ¿verdad? el de mentor provides guidance wisdom and support to the hero or others ¿verdad? guidance wisdom support the everyman and orphan ¿verdad? is relatable and represents the average average person they are grounded humble and connect with others through shared experiences and common goals ¿verdad? ¿verdad? sense freedom revolution non-confirmity the lover driven by passion emotion and a desire for connection the explorer driven by a desire for adventure discovery and freedom the creator driven by a desire to bring something something new into existence the caregiver motivated by a desire to protect help and nurture others the ruler seeks control order and stability and the jester seeks to live in the moment and bring joy humor and playfulness to life entonces ¿cuál fue el primero que vos decís? ah este más el segundo creo número dos el mentor no the hero the hero ok hero es el primero entonces vamos a poner ahí en el papelito suyo the hero buenísimo ahora vamos a elegir estamos en orden de prioridad ¿cuál sentís vos que llegaría de segundo? tenemos el siga bajando ahí para ver cuál era el este el cuatro the rebel sí the challenge the authority break the rules question status quo the rebel nos fuimos con rebel ahora sigamos con el tercero y el último creo que the explorer desire for adventure discovery and freedom ok me gusta nada más vamos a revisar los demás para estar seguros te ofrezco the creator a desire to bring something new into existence the caregiver motivated by a desire to protect help and nurture others the ruler control order and stability the gesture leaving the moment to bring joy no creo que si estoy bien definido en esos tres sería entonces explorer ok super bien entonces paro de compartir ahora yo tengo unos GPT prompt que normalmente comparto pero te lo voy a hacer aquí yo a mano para ayudarte entonces es muy sencillo vamos a ver entonces tengo dígame en orden de prioridad porfa el hero ok y decime dos razones por qué sentís que sos el hero boom y eso me lo dijo un amigo este fin de semana me dijo a veces trata como de ayudar a todo el mundo pero no se enfoca en usted y me dejó me caló bastante pero dice usted siempre anda corriendo pero nunca corre por usted haga un stop en su vida nada más ahí digamos vos sentís que lo haces para ayudar a otros para elevar a otros o lo querés hacer o tu forma de demostrar coraje es a través de ayudar a otros no necesariamente es que yo a mi a mi círculo cercano pues yo los amo y si trato como de ayudarles cuando veo que algo se puede mejorar pues sí y trato siempre de de aportar valor ok nos fuimos de viaje entonces vamos a agarrar a estos tres y para para explicarte después te te puedo enseñar un diagrama que estoy haciendo con esto pero así como nosotros tenemos colores primarios el amarillo el rojo así estamos agarrando los arquetipos entonces tenemos tres colores primarios o tres arquetipos primarios que juntos ellos hacen una combinación esa combinación sería el equivalente a ser colores secundarios nada más que son arquetipos no colores verdad cada arquetipo de hecho tiene un color un olor una forma de ser muy muy específica perdón muy específica entonces estimado Juliás dice la combinación arquetípica de el hero el revel y el explorer se llama the trailblazer te lo voy a mandar a tu a tu aquí trailblazer trailblazer dice voy compartiendo pantalla si vos sentís la mínima falta de alineación tenemos entonces que hacer algún tipo de ajuste here we go trailblazer dice someone who forges their own path combining the hero's bravery the rebel's defiance and the explorer's quest for the unknown this archetype doesn't just follow existing rules but seeks to create new ones leading others into uncharted territory with both courage and spirit of discovery buena buena respuesta entonces yo te copio esto a vos ahí vos lo organizas después ahora sí entonces no te quiero bombardear con un montón de cosas pero te voy a mandar a hacer aparte de que hagas el school post con lo que estás haciendo del dream job porque el dream job te va a ayudar en aquí a nivel de logística estrategia para cada vez aproximarte más a eso que vos decís mira Carlos es que ni siquiera sé en cuál season estoy entonces en este one-on-one lo que estamos haciendo es alinearte a vos para que entonces ya con ese alineamiento más claro vos puedas tener más data para entonces poder acercarte más a descubrir o discernir en cuál season ok genial ya estás the trailblazer vamos a dejarlo hasta aquí porque necesito que veas los módulos que hacen falta igual como me dijiste voy a meterle turbo esta semana entonces full alineado con vos por ese lado sería ver terminar los módulos ¿verdad? action items creo que tengo disponible hasta el 4 sí hasta el 4 estamos ok sí ya me quedan 2 exacto watch DJ modules till 4 ¿verdad? make a school post per module es importante tienes que hacer el del 2 exacto tienes que hacer el del 2 and leverage your understanding of the trailblazer to design your current career season boom ahora si vos sentís que se te está haciendo un montón de como decir un mosquero si vos sentís que hay muchas nubes que se es confuso let me know y yo también te llevo de la mano y te voy guiando porque esa es la idea pero la idea no es que vos te sintas solo y hay un montón de school posts y un montón de videos sino la idea es que we move forward entonces estoy yo para vos para whatsapp si te hago esa cordial invitación mándeme más DM si siente que necesita algún desbloqueo o alguna guía porque para eso estoy buenísimo Carlos de hecho estaba leyendo en este segundo capítulo lo que hablaba mucho de estar en los clouds y ya llegar al camino y me caló bastante por eso es que quiero completarlo y seguir adelante entonces de aquí al viernes creo que ya vamos a estar completos y ahí hablamos let's get estimado vamos con todo feliz viaje a seguir evolucionando chao chao mi estimado gracias Carlos hablamos chao chao